Esa... deliciosa esta ensalada. Creo que por fin se te está pegando la sazón de tu maridito. Mi brujita, tengo haciendo esta ensalada mucho más tiempo de lo que lo conozco a él y créeme que siempre has dicho que sabe a comida de conejo. Bueno, pero a lo mejor está madurando mi paladar. Sí puede ser. ¿Qué tienes, él? Nada, nada, nada. Estaría muy cajeto que de repente te volvieras alérgica a tu propia comida, ¿no? No, no es eso. No es eso para nada. De hecho, más bien es que me estoy volviendo alérgica a todo lo que está pasando en Palacio. Es una etapa. Se te va a pasar, no te claves, ¿va? Es que sabes que sí está muy raro lo que le pasó allá. Eso no es normal. No puede ser que sigas con eso. Es en serio, bruja. O sea, ya pasó muchísimo tiempo. Si estás soñando con ella, no significa que te quiera mandar un mensaje o que la ayudes. Igual y nada más te quiere pasar a saludar. Porfirio tuvo que ver con su muerte. ¿De qué hablas? Ana me la dijo. Bruja, no sé si tú sepas o no, pero ya le tenía un novio y estaba embarazada. Tenía planeado irse del país con él para, no sé, para empezar una vida nueva. Porfirio se enteró y le empezó a hacer la vida imposible hasta que... Hasta que esté suicido. Ajá. Hasta que esté suicido. ¿Cómo sigues? Más o menos, ¿tú? Ay, estoy vuelta loca con el estrés de la campaña. Ay, me imagino. De hecho, la verdad no sé si es el estrés o qué onda, pero, güey, se me adelantó una semana y ya llevan dos semanas y no me para de bajar. ¿En serio? ¿A ti no te ha bajado? No. No, 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 para nada. Yo creo que también ha de ser el estrés, no sé. Pues sí, porque qué raro, güey. Siempre estábamos súper coordinadas. De hecho, confiaba más en tu ciclo que en mi calendario. Sí, quién sabe qué pasa. Ay, qué raro. Bueno, que te vaya leve. Gracias. Cuídate. Nos vemos después. ¿Pasa algo? ¿Necesitas algo? Necesito que estés lista. Al rato vamos a ir a cenar a un lugar nuevo cerca del palacio. Hoy no puedo, Porfirio. Perdón. Son, no te pregunté si podías o no. Mira, tengo mucho trabajo. Tengo que estar atendiendo las cosas de Estela. Lo que le pediste tú que no lo ha podido terminar. Además, no me siento bien del estómago. ¿Quién es tu jefe? Tú. Qué bueno que lo entiendes. Perdón, no te quiero hacer enojar, créeme. ¿Cómo vas con lo que te pedí? Los movimientos de Ana. ¿Qué ha pasado? Pues voy bien, pero no he terminado porque precisamente necesito estar pegada a ella. Al rato tengo una junta. No, Sol, ya, ya, por favor, ya. Basta de explicaciones. Ya entendí. Cenamos después, ¿ok? Porfirio. Necesito preguntarte algo. Tengo una duda desde el otro día y no me he podido. Se trata de Yalda. ¿Qué pasó con Yalda? ¿Tú la querías? Digamos que... nos llevábamos muy bien. Necesito saber qué es lo que sentías por ella y... y si te importaba de verdad porque como era tu preferida... ¿A dónde quieres llegar? Angola. De verdad es solamente curiosidad. Sol, yo vivo el presente. Ya lo pasado, pasado. Como dice el príncipe de la canción. Coincido con todo lo que dicen, pero... como estoy viendo la situación, vamos casi casi solos. Al parecer, Cabellito ha jugado de nuestro lado. Pobre. Porque aparte, después del debate le fue súper mal. Ni idea tenía. Y la última, la de los cinco puntos. Qué barbaridad. Este es el colmo. ¿En qué país vive? En Finlandia. Bueno, Porfirio, pero no hay que confiarnos. Seguro tienen algunas bombas guardadas para el fin. Ay, bombas ni bombas, por favor. Eso no llega ni a lucecitas de bengala. Sí, pero no olvides que por más que tenga una sola raya, el tigre es tigre. Ana, ¿de qué lado estás? Porque como que no me queda claro. ¿Es necesario que te conteste? Por supuesto que es necesario que no solo me contestes a mí, a todos. Porque parece que estás del lado de Cabello. Ay, Porfirio, Porfirio, tú siempre pifiándole. Mira, no pierdas perspectiva porque en este camino hasta el tiburón termina siendo tragado por un huachinango. Es así. Creo que Ana tiene razón. Digo, todavía la diferencia de puntos no es categórica y no nos podemos confiar. Bueno, pues entonces revisen el presupuesto y hay que ver de dónde ajustamos. Ana.